A ver, a ver, a ver, sí, amigos míos, hola, ¿qué tal? Aquí nos vemos de nuevo ayer en este top 5 que les hice sobre las fugas espectaculares de Cuba. Les pregunté si querían que les repitiera la historia, la magnífica historia de Orestes Lorenzo. Y muchos en los comentarios me dijeron Por supuesto, queremos conocer toda la historia. Y los que ya la habían escuchado me dijeron Repítela, repítela. Por lo tanto, aquí les va, señores, olvídense de Netflix, olvídense de HBO, esta es la tremendísima historia del hombre que puso de rodillas completamente a Raúl, a Fidel, al sistema, al régimen y al mismo tiempo es una historia poderosa de amor. Una cosa fascinante. Orestes Lorenzo, un cubano de pura cepa, criado con leche de vaca, raspadura, cocotazos y casquitos de guayaba. Amigos míos, todo comienza un miércoles 20 de marzo de 1991. Dicen que el miércoles es el día atravesado de la semana. Para Orestes fue el día de la libertad. Ese día, Orestes Lorenzo, mayor de la fuerza aérea cubana, estaba en la isla haciendo un vuelo de rutina. Estaba entrenando normal. El avión para aquí, el avión para allá. Sube, baja, da una vueltecita en un remolino de viento. El avión era la tiza, un MiG-23 poderoso, un cazabombardero, regalito de la Unión Soviética. De repente, en medio del entrenamiento, Orestes hizo algo inesperado. Metió un corte con el mega y lo enfiló rumbo norte, rumbo a los Estados Unidos de América. Y se marchó, y a su barco le llamó la libertad. Orestes voló pegadito al mar, casi rozando las aletas de los tiburones para que los radares cubanos no lo detectaran. En el pecho llevaba una foto de su esposa y de sus dos hijos. Orestes aterrizó en la base naval de Boca Chica, en los tallos de la Florida. Imagínense ustedes, amigos míos, la cara de los militares americanos cuando vieron llegar de pronto un MiG-23 soviético. Eso fue una cosa así. Orestes saltó a tierra, se cuadró en pose militar y dijo, asilo político. Por supuesto que aquello fue, imagínense ustedes, un escándalo total. El exilio estaba pero revuelto. Unos gritaban, es un espía, un maldito espía. Otros decían, bienvenido, Orestes. Orestes pasó por varios interrogatorios, investigaciones, el FBI, la CIA, hasta que finalmente le dieron el asilo político. Muchacho, al FIFO en La Habana las tripas se le convirtieron en alacranes. Orestes había acogido al comandante de punto. Orestes que era héroe de Angola. Orestes, un militar condecorado, no solo era un desertor. El muy cabrón le había llevado de regalo a los americanos un superavión soviético condenado, hijo de la gran... Muchacho, el comandante estaba cenizo, pero cenizo de rabia por esas fechas, hasta tuvo su crisis de hemorroides. Amigos míos, aquí lo que pasa es muy sencillo. Orestes ya había virado de Angola muy desencantado. Además, vivió un tiempo en Moscú cuando la perestroika y se dio cuenta de lo obvio, que el socialismo es a o por regla. Sencillo, tan sencillo como eso. Pero bueno, vamos a ver cómo sigue la cosa que esto ahora se pone caliente, caliente. Orestes se convirtió en el enemigo número uno de punto cero. Era el tipo que había puesto en ridículo a la revolución y a sus grandes líderes. Comenzó una campaña fortísima para reunirse con su mujer, María Victoria, de 34 años, y con sus dos hijos, Reynail, de 11 años, Alejandro, de 6 añitos. ¿El FIFO qué hizo? Bueno, ustedes saben que el tipo era un sucio. Se ensañó con la familia del hombre, la secuestró a Drede y empezó el chantaje. No van a salir de Cuba por arriba, por mi miro tarde. Así con el dedito levantado. Estados Unidos le había otorgado la visa a la familia de Orestes, pero el FIFO caso cerrado, pero cerrado, cerrado, con sus crisis de hemorroides y todo, el tipo estaba en 3 y 2. Orestes, entonces, por su parte, incrementó la campaña, su campaña de divulgación, haciendo ruido a nivel internacional. En esto lo ayudó la Fundación Valladares y algunos buenos amigos. Se reunió con las 11.000 vírgenes, congresistas, senadores, republicanos, demócratas. Le pidió ayuda a la viuda de Martin Luther King. Considió que el presidente Bush le pidiera un discurso a Fidel. Coño, compadre, deja que Orestes y su familia se reúnan el FIFO que no, no quiero, no quiero, no, 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 así con pataditas en el piso y perretas de dictador frustrado. Es más, a su esposa María Victoria le decían en La Habana, usted nunca volverá a ver a su marido y los niños no verán más al padre porque es un traidor que no merece vivir con ustedes. Ay, señores, la bajeza en su máxima expresión. De hecho, como parte de la leyenda popular se cuenta que un coronel de la contrainteligencia le dio un mensaje a María Victoria, un mensaje del propio Raúl. Esto es leyenda popular. En aquel momento, Raúl era el jefe de las Fuerzas Armadas. El mensaje que trajo el coronel decía Dice el ministro Raúl que si Lorenzo tuvo los cojones para llevarse a un avión que los tenga también para venirte a buscar. Uf, señores, eso era peor que una brujería porque ya era una cosa personal. Porque además, si Orestes iba para Cuba, oye, lo iban a estar esperando. O sea, guerra avisada no mata soldados. Su mujer seguro estaba vigilada 24-7. Lo iban a coger sí o sí fuera en una lancha o en un platillo volador. La cosa estaba fea, pero fea, fea, fea. Orestes, ¿qué hizo? Siguió con su campaña internacional. En el año 1992 fue a las Naciones Unidas en Ginebra a la Comisión de los Derechos Humanos. En julio de ese mismo año, Fidel Castro viajó a Madrid a una cumbre iberoamericana. Orestes fue a Madrid y se encadenó a las rejas del Parque del Retiro. Un parque que siempre estaba lleno, repleto de gente. Orestes se encadenó ahí y empezó una huelga de hambre que duró ocho días. Lo que se formó fue Candela y fue a visitarlo el entonces presidente de Chile, Patricio Aylgüin. La reina Sofía también le pidió a Fidel Castro que dejara salir a la familia de Orestes. Por gusto, por gusto, Fidel. Más complejado aún, más herrero, más bruto, más frustrado y con las hemorroides en su punto. Nananina, jabón, candado. Un día, el comandante se despertó a hermosa mañana para explotar cubanos y vio que tenía un fax. Lo leyó y decía, pañuelo hermano, suelta a la familia Orestes, dale la pira a esa gente firma Borbachov desde Moscú. Bueno, no fue así realmente, pero esto es para ponerle un poquito de picante. Barbatruco cuando leyó esto de Borbachov se entabronó más todavía el triple porque ese calvito con la cagada de Paloma en la cabeza le había quitado la gallina de los huevos de oro desmantelando la Unión Soviética. Llegado a este punto, amigos míos, Orestes tomó una decisión durísima. Una decisión pero de Mambí, nivel Mocongo. Mira, mi respeto total. Orestes publicó en el Wall Street Journal una carta abierta al mismísimo Fidel Castro. El hombre se ofrecía oigan esto, señores. El hombre se ofrecía a viajar a Cuba y a someterse a juicio si le permitían a su mujer y a sus dos hijos viajar a los Estados Unidos. Estaba dispuesto a cambiar su vida por la vida de su mujer y de sus chamas. Pero señores, al FIFO no le importó tampoco nada de esto. No le importó el pedido, el amor a su familia, a sus hijos, nada. Callado, renuente, trancado. ¿Qué tipo más HP? Vaya, qué asco de ser humano. Y como ven, Orestes había agotado todos los caminos de la diplomacia y el buen juicio. Ya, ya no había más nada que hacer. Más nada. O sí, ahí fue que empezó a darle vueltas en la cabeza el supuesto mensaje de Raúl. Si Lorenzo tuvo los cojones para llevarse en un avión, que los tenga también para venir a buscar a su familia. Que los tenga también para venir a buscar a su familia. Que los tenga también para venir a buscar a su familia. Esa frase se volvió como un mantra en su cabeza día, tarde y noche. y se puso manos a la obra. Primero tuvo que aprender inglés, después tuvo que pasar un curso de piloto, él sabía pilotar aviones rusos, no aviones americanos, pero bueno, nada del otro mundo. Aprobó el examen y le dieron la licencia. Todo esto Orestes lo hacía callado, en silencio, porque además en el exilio los espías del FIFA también le seguían los pasos que está haciendo, por dónde anda, cuáles son sus planes. Orestes se estudió el sistema antiaéreo cubano, mira, paso a paso. Ayudado por la Fundación Valladares y otros buenos amigos, resolvió por 30 mil dólares un Cessna 31, el hombre. Preparó un plan de rescate, mira, al detalle, milimétrico, minuto a minuto, no podía fallar nada, iba a meterse en la boca del lobo. Dos amigas mexicanas por aquella época viajaron a Cuba, Orestes aprovechó y con ellas le mandó a su mujer el lugar donde iría a recogerla con los niños cerca de las playas de Varadero un día X a una hora X tenían que ser exactos. Entonces, amigos míos, pasó el tiempo y pasó un águila por el mar y llegó el gran día. Ay, mamá, hasta yo estoy nervioso en esta parte de la historia. 19 de diciembre de 1992, más o menos a las cinco de la tarde. Orestes salió de Cayo Maratón al sur de la Florida, le dijo a sus amigos que si no regresaba máximo en dos horas que lo dieran por muerto. Apagó la radio, encendió el avioncito Cessna y comenzó la operación de restate. Avión rumbo a Cuba de nuevo voló pegadito al agua para que no lo detectas en los radares. De repente, Orestes vio en el horizonte, señores, a su tierra, su tierra, el corazón. Orestes vio la carretera que formaba parte de su plan frente a la playa El Mamey cerca del balneario de Varadero. Allí iba a aterrizar su mujer, María Victoria y los niños ya estaban ahí, ya se hacían los que caminaban por la playa. De repente, escucharon el ruido del motor de un avión cuando miraron al cielo. El avioncito parecía un ángel. Ahí viene papá, ahí viene papá. Corran, corran. Esto está muy fuerte, esto está muy fuerte. Orestes vio en la carretera varios problemas de último minuto que él no se esperaba. Había una guagua llena de turistas, estaba también un carro blanco, también un camión por allá. En el medio de la carretera había un cambolo grandísimo, un trozo de roca que le complicaba el aterrizaje. Si Orestes esquivaba este trozo de piedra, este cambolo aterrizando, podía darle con el ala a una señal de tránsito que estaba al otro lado. Entonces, ¿qué hizo? Rápido, pensamientos fríos, decisiones de dos segundos, decidió tirarse por arriba del carro blanco. Casi que le pasan las gomas del avión por el techo a aquel carro. Bueno, una cosa de película. El tipo de camión frenó en seco, el avioncito aterrizó en la carretera. Eran aproximadamente las 5 y 45 de la tarde. Los turistas, los turistas en la guagua se quedaron así boquiabiertos, no sabían, no entendían lo que estaba pasando debido a todo esto del trozo de roca, el carro, el camión, los turistas, la guagua, todo ese lío para aterrizar. Orestes se pasó 200 metros de lo que tenía previsto. O sea, el avión siguió dos cuadras para allá y su esposa y sus hijos se quedaron detrás. Giró el avión y se acercó a ellos. Su esposa, María Victoria, se mandó a correr con los dos niños todos corriendo. El Corazón Azul miraban al cielo de cuando en cuando por si aparecían los aviones de la FARC. El menor perdió un zapato en la carrera. Llegaron al avión. Orestes abrió la puerta del avión. Su familia entró. De repente, imagínense ustedes la emoción, las lágrimas, casi dos años sin verse, las ganas de abrazarse, de besarse. Qué linda mi esposa, qué grandes los niños. Pero no había tiempo para eso. No había tiempo para eso. María queriendo tocar a Orestes, los niños, papá, papá, papito y Orestes. Después, 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 no me toquen, no me hablen, no hay tiempo ahora, para atrás, para atrás, para atrás. Oye, no es fácil. Ahora a este señores le temblaban los pies, le temblaba el alma, el corazón, el cuerpo. Imagínense este momento, podían matarlo a él y a toda su familia si los cogían. Eso fue un sábado. Ese día, la Fuerza Aérea Cubana entrenaba, hacía vuelos de rutina. El plan de fuga de Orestes estaba preparado para un minuto, 60 segundos, porque ese era el tiempo que tardaban las tropas cubanas en llegar a la playa el Mamey si lo descubrían. La familia completa ya estaba dentro del avión sentado, momento de partir, momento de salir, pero de repente, señores, algo falló. Sí, algo falló. Idéntico a lo que pasa en las películas, un detalle de último minuto, de último segundo, la cabrona puerta del avión no cerraba, no cerraba, ni atrás, ni adelante. Orestes primero le dio unos tirones, la mujer también, el susto, no cerraba la cabrona puerta. Incluso Orestes dijo, no, 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 voy a despegar con la puerta abierta, pero no se puede, no se puede, el aire entrando, los niños, sale un niño por la puerta para afuera, imposible, no se puede, ¿qué hago, qué hago, qué hago, qué hago? No es fácil nadar tan lejos para morirse en la orillita. De pronto, Orestes se llenó de paciencia, un momento de eso, así que te baja una luz donde todo está ya acabado y te baja una luz y te serena y Orestes pensó, respiró, trató a la puerta con cariño, le suplicó a Dios todopoderoso, una gota de sudor bajó así por su frente, haló para sí la puerta, clac, la puerta se cerró. Se cerró, suspiró de alivio, llegó el momento del escape, Orestes levantó el avión, cogió el mar de nuevo, ya saben, pegadito al agua, despacito, pegadito, rumbo otra vez a los Estados Unidos fuera de los radares cubanos, Orestes pensaba, ya camino a Estados Unidos después de haber recorrido un tramo con un remolino en la barriga, Orestes pensaba, me los llevé, me los llevé, me los llevé, cojones. Y en este momento podemos recordar las palabras de Raúl, si Lorenzo tuvo los cojones para llevar su avión que los tenga también, para venir a buscar a su familia. Aterrizaron en Cayo Maratón y por fin se dieron un maratón de besos, de abrazos, de caricias, lágrimas, la familia es reunida, la familia había logrado escapar del infierno. Ay, amigos míos, finalmente Orestes y su familia estaban a salvo en los Estados Unidos de América, el exilio los recibió como un héroe, las hemorroides del FIFO, mira, explotaron fuegos artificiales sobre el comité central, Orestes con la fuerza del amor, el amor a su esposa, el amor a su familia, a sus dos hijos, lo puso de rodillas a Fidel, a Raúl, a la mentira y al odio. Orestes triunfó, señores, triunfó como padre, como ser humano, triunfó en la vida, triunfó también como profesional. Hoy vive en la Florida, él y su esposa trabajan en el sector inmobiliario, son personas prósperas, pero lo más importante de todo, son personas felices. Por eso, señores, esta historia hay que contarla diez veces, mil veces, un millón de veces, porque esta historia es un ejemplo de lo que podemos lograr los cubanos. Orestes Lorenzo y su esposa son un ejemplo para todos de lo que puede ser el futuro de Cuba. ¿Ok? Así que nada, pasa esta historia, compártela, te mando un beso, un abrazo. Orestes, amigo, María Victoria, les mando un beso, un abrazo. Para mí es un gusto enorme poder contar con la amistad de ustedes y nada, muchísimas gracias por su historia que Cuba y el futuro de Cuba y el presente se los agradece muchísimo. Un beso, amigos míos y hasta la próxima.